El Evangelio y Vida El Evangelio y Vida ¿Es lícito que uno repudie a su mujer por cualquier motivo? Él respondió ¿No han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y dijo Por causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer ¿Y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos sino una sola carne Entonces lo que Dios unió que no lo separe el hombre Ellos le dijeron Pues ¿por qué Moisés dispuso dar documento de divorcio y repudiar? Les dijo Moisés por su dureza de corazón Los dejó repudiar a sus mujeres Pero desde el principio No se hizo así Pues les digo que el que repudia a su mujer Si no es por adulterio Y se casa con otro Adultera ¿Y quién se casa con la repudiera? También adultera Los discípulos dijeron Si esa es la situación del hombre con la mujer No conviene casarse Pero Él les dijo No todos resuelven esta cuestión Sino aquellos a quienes les es concedido Pues hay hombres que nacen incapacitados para casarse Hay otros que fueron mutilados por los hombres Y hay otros que por amor al reino de los cielos Se quedaron sin casarse El que pueda entender Que entienda Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Son los fariseos quienes para atentar a Jesús Le proponen esta cuestión Si le es lícito a el varón repudiar a su mujer por cualquier motivo El Señor dice No No han leído que el creador desde el principio los hizo varón y mujer Y que por eso el hombre deja a su padre y a su madre Y los dos llegan a ser una sola carne De modo que lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre Ellos ripostan Y entonces ¿Cómo Moisés lo permitió? Por su dureza de corazón Pero desde el principio no era así Si alguien repudia a su mujer sin tener un motivo para ella Y se casa con otro comete adulterio y viceversa Luego viene la segunda parte La reacción de los discípulos Si esa es la condición del hombre Con la mujer entonces No conviene casarse El Señor les dice un momento Esto no todos lo entienden El quedarse sin casarse Puede ser por varias razonas Una porque los hombres los han mutilado Otros porque nacieron así Y otros que se quedan sin casarse por el reino de los cielos Este es el caso De lo que nos pide la iglesia a los consagrados y consagradas El voto de castidad o celibato Para dedicarnos por completo al reino de Dios Eso debería ser siempre así Y los fieles tienen que ayudar para que Con la oración, con su testimonio Y evitando también poner la cascarita Se pueda llevar a cabo este encargo Que el Señor pide para quien se consagra Para servirle en los hermanos Esto es lo que hizo Santa Rosa de Lima Se dedicó por completo a la oración A la caridad Para santificarse ofreciendo su virginidad Como testimonio de amor a Dios A quien solo quería tener como su esposo Al venerar a Santa Rosa de Lima Le pedimos que ella nos ayude también A vivir auténticamente la vocación A la que hemos sido llamados Como casado, como soltero, como consagrado o consagrada A todos el Señor nos ayude La Santísima Virgen María Y Santa Rosa de Lima Intercedan por todos nosotros Amén La Santísima Virgen María 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 Gracias.